El día de hoy vengo a vengarme. Ustedes van a ver quién es el king de las bromas. A la primera persona que tenía que hacerle una broma es a la lindura mayor. El día de hoy le voy a provocar celos extremos. Contrate a una actriz para esta broma que me va a estar seduciendo. ¿Tienes un masajeito? ¿Mila lo podrían? No te lo pedían, no creo que sea necesario. ¿Ya no estás molestita? Creo que eso no tienes que hablar. Oigan, en estos momentos Oka y yo nos vamos a meter a un camerino solitos a hacer ruidos extraños. Tú vas a ser cómplice. Tiento que Kim jamás me va a perdonar esto. Tú vas ahí con Kim de seis años y dices, Kim, Kim, vi que Juan se metió con el camerino. Y nosotros vamos a estar haciendo cosas cantentes. ¿Por qué te encerras? Me estaba dando un masaje. Ahora ya, ya va, vamos. No, yo contigo ahora estaba en ningún lado. Que escarabuelas de verdad. Tiempo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy vengo a vengarme Dicen que la venganza es mala Pero yo siento una alegría interior Créalo, yo siento una satisfacción Porque al fin voy a poner un poco de control En esta familia Como ustedes saben, mientras yo estuve ausente por mi canal Me estuvieron haciendo y haciendo Y haciendo y haciendo bromas Casi diario Pero si muy seguido Y la verdad familia es que sufrí Atacaron mi persona mucho tiempo No me dejaban dormir Vean estas imágenes por favor No podía dormir tranquilo Ni en mi misma casa Porque si no me levantaban con un cubetazo de agua Me levantaban con alarma sísmica Todo ese tipo de cosas Sufrí en estos dos años Y el día de hoy Vengo a recuperar lo que es mío El día de hoy Ustedes van a ver quién es el king de las bromas Como era de esperarse A la primer persona que tenía que hacerle una broma Es a la lindura mayor ¿Y por qué? Ustedes saben por qué Así que quiero que en este momento Se reporten con un like Que están de acuerdo Con que le haga bromas a la lindura mayor Y a todo mi entorno Que por mucho tiempo me hicieron sufrir A Supertrucha A Acesia A César Bueno, tengo varios en la lista negra Yo tengo una lista así Negra Escrita con sangre De las personas que van a sufrir en mi canal ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece la idea? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Tengo dos caminos Y ahorita no sé cuál tomar Si es de la venganza O el de la paz Y esto se va a decidir Con esa botella que trae el Supertrucha Paz Venganza Venganza Y eso que fue la primera Y eso que no vi A ver, le voy a dar otra oportunidad a esta botella Venganza Ay, voy a callar La lindura mayor está cerca Y no creo que escuchen Familia Pues como ustedes ya lo vieron Como la botella ya lo decidió El día de hoy le voy a hacer una broma A la lindura mayor Voy a provocar celos Extremos Ok, pues les contaré En qué consiste esta broma Pero primero que nada Quiero que sepan Que estamos en la bellísima ciudad De Monterrey Y estamos aquí Porque hoy Tenemos un concierto Super importante Para toda nuestra familia De Monterrey Para todos nuestros regios De verdad que yo siempre Estaré agradecido con Monterrey Aquí fue donde me presenté Por primera vez en mi vida Aquí tuve mi primer concierto Y es muy especial Para mí estar en Monterrey El día de hoy Llenando un auditorio Super grande El City Banamex Así que no tengo ninguna duda De que la vamos a pasar Increíblemente bien El día de hoy Con toda nuestra gente De Monterrey Pero hay una persona Que no la va a pasar bien Esa persona es esta Que está acá Esa persona No la va a pasar bien El día de hoy Y no me importa lo que digas Y no me importa Cómo te vayas a vengar Yo me voy a vengar peor Familia El día de hoy Contrate una actriz Para esta broma Una chica que me va a estar seduciendo Mientras nosotros Hacemos la prueba de sonido Mientras nosotros Nos estamos cambiando Mientras nosotros Terminamos del concierto Y esa chica me va a seducir Se va a acercar a mí Me va a llevar a su camerino Eh, 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 eh La lindura mayor Sé que va a estallar El día de hoy Pero recuerden Esto es profesionalismo Es una actriz No va a pasar nada No vamos a involucrar sentimientos Ustedes saben que yo soy Un hombre ya comprometido Pero sí me tengo que vengar Sí me tengo que vengar Porque ese es Fabián Yo siento que no fue invento de ella Yo todavía creo Que ella sí estaba diciendo Ese nombre inconscientemente Y se paró Puso una cámara Y fingió Que estaba haciendo una broma Aún recuerdo Esa mañana Que me levanté Escuchando ese nombre De Fabián 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 Pero bueno familia Yo creo que ya no es necesario Contarles más de esta broma Porque yo creo que ustedes Vayan adentrándose Cada vez más Mientras están viendo este vlog Obviamente yo estoy fingiendo Que estoy vloggeando Solamente como un detrás de cámaras Del concierto de hoy Es lo que piensa La lindura mayor Así que yo creo que Llegó el momento de irnos Voy a entrar A despedirme de mis hijos Voy a entrar por la lindura mayor Para irnos A hacer la prueba de sonido Oigan pero ya hablé mucho Llegó el momento de irnos Así que sigan viendo Hola que tal amigos Espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja Y bienvenidos a un nuevo video Familia El día de hoy Vamos a dar un concierto Aquí en Monterrey Y ustedes nos van a acompañar Si ¿Cómo te sientes lindura mayor? Emocionada Ya extraño estar arriba del escenario Y mejor con nuestra gente De Monterrey Con todos los regios El día de hoy Va a estar interesante Créanlo ¿Qué? Sí va a estar muy chido Muy cool Espero que No se me olviden Las coreografías que tengo Ahorita vamos a repasar Vamos a la prueba de sonido Y prueba de todo Familia ¿Saben qué deberían de hacer? Ir a comentar acá abajo Qué video les gustaría que grabara próximamente Ahorita estoy grabando Muchísimas cosas 24 horas siendo papá soltero 24 horas siendo papá soltero Ey Ven para acá Ya basta de evadir este video Si logro poner esta botella En esa ventana No lo hago ¿Qué? Vamos a decirlo Ok ¿Están listas? Lista Dejan de practicar aquí A ver Casi Lo logro Ok Venga Lo siento por todos los que esperan ese video Y si no se convencieron No siento por ti Lo siento por ellos ¿Y si yo lo logro qué? Pues Lo hago Ah Sí Ay no es muy difícil Aquí Aquí Venga Te voy a dar 10 intentos solamente Ay no Son muy poquitos 9 8 7 6 5 4 3 2 No Es mucha presión 1 1 Un tiro más Lo siento No 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 Es muy difícil Bueno tu arma es intento Porque te quiero Pero Me voy a tener que sentar Porque No 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 Lo he logrado Ok Familia Esto es un gran logro Gracias Gracias hija Gracias por apoyarme Gracias a todos los que estoy en mi presente Yo lo único que voy a decir es Espérenlo Lo voy a hacer pronto Bueno pues ya nos tenemos que ir Vámonos 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 Porque tenemos que llegar a la prueba de sonido Tenemos un concierto muy importante el día de hoy Así que sigan viendo, vamos Familia, pues como se pueden dar cuenta Ya llegamos al City Banamex Donde vamos a tener nuestro concierto aquí en Monterrey Y vamos a ensayar, que vamos tarde Vamos un poco tarde, un poquito tarde ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? ¿Sabes? Porque me quedé como una hora intentándose Quiero ver este auditorio por primera vez Venga ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, amigos! No puedo creer que todo va a estar llenísimo Es una locura Mi escenario está gigante Me encantó Talento, talento ¡Wow! Ven este escenario Me encanta la producción que manejamos ¡Qué bonito lugar! ¡Qué emoción! Ya quiero, ya quiero estar cantando aquí Ustedes van a acompañarnos en esta aventura Ustedes van a ver cómo cantamos en este lugar tan bonito ¡Qué emoción y qué alegre! Cuando vea todo esto lleno Pero bueno, ya vamos a comenzar ensayar Tú eres la primera, mi amor Así que comienza ensayar ya ¿Sabes lo que va a pasar? No sé, no sé Quizá hoy pierdo mi matrimonio No, no, no lo haga Ahí está Kimberly Lo que pretendo hacer es usar más cómplices Hablar con Cecia Pretendo hablar con Jimmy Porque también se les va a hacer raro Y capaz si Cecia es más explosiva Llegué y... Toda una cachetada Vamos para acá Vente Hola ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Itzel, pero me dice noca ¿Te dice noca? La oca que convoca la navaja La oca que convoca la navaja Ah, ok Andale, voy Bueno, ella es la actriz que nos va a ayudar Para que esta broma sea real Cecia, te tengo que decir algo Ven acá Y me vas a ayudar Es un chisme Para explicarte Porque es que no la he explicado De hecho, la voy conociendo No sé nada Leo me ayudó a conseguir Que ella estuviera aquí Me vas a ayudar con una broma Que le voy a hacer a tu prima Y tienes que ayudarme a fuerza Porque si decides no ayudarme Tengo miedo Va a tener represalias Ven bro ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que voy a decir? Bueno o malo Lo que tú creas Ah, yo creo que me vas a decir Que le tenemos que echar muchas ganas al show Te voy a despedir ¿Por qué? Pero delante de todos ¿Por qué? Por lo de ayer Bueno Mentira ¿Qué pasó? ¿Pero qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? No, porque Augusto Leo me dijo que pasó algo ayer Es que fue el cumpleaños del José Ajá Entonces fuimos a cenar a un bar Y estábamos todos bien emocionados Porque estaban sonando las de la Kim Ajá Y yo dije pum pum Shot, shot, shot Se pusieron bien locos Llegamos al cuarto Y en el cuarto de que empezaron así de que No, tú, no, que tú, no No, ya, shh Y obviamente que no me hicieron caso Porque hablaban fuerte la Violeta y el José Que fue a tocarme Un señor creo fue Del hotel Ajá, del hotel Y me dijo, oigan No, ya Y una chica también me dijo Ya, o sea, ya Ya, tú a tu cuarto, tú a tu cuarto Y adiós, vámonos a dormir No entiendo nada Te lo juro que yo no sabía en nada de esto Yo casi ya me vi despedido No, no, no Ella es Oka Hola Oka ¿Qué tal? Jimmy, mucha gusto Que con boca a la navaja Entonces lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer una broma a la de una mayor Ella me va a estar coqueteando Que fuerte Como que, no sé Dame un masajito Como chulearme Ok, ok Ay, no, pobre de quien Y ustedes van a apoyar A que eso sea posible A mí me dijeron que actuaba Así que sabía Claro, claro Tú dime todo Y yo voy a estar ahí Yo le voy a decir así como que Invité a una Sí, la idea es como que ella va a ser bailarina Ah, pues te invité a una amiga Que es bailarina muy famosa Aquí de Monterrey Que ella me va a estar apoyando Con unas nuevas coreos Ok Y que entre así como que A marcarte una coreo Pero como que súper sexy Y que te haga como que así La idea es Mientras yo estoy ensayando Cuando estoy ensayando bien Que ella lo vaya haciendo Que tú le digas Yo le voy diciendo Ve, ve, ve Ya viste Ah, y tú le puedes decir Ve, baila ahí con el yey Digo algo así, ¿no? Ya, fíjate la fe Como el cual no me ponga Y yo así como que no sé nada Pero A la vez lo sé todo Porque yo lo planeé Tengo una idea muy dura Para el final Que nos vamos a meter A un camerino Pero eso lo van a ver ustedes A continuación Así que sigan viendo Oigan, ya levantaron La telita de aquí ¿Están listas? Lista El escenario me encantó Y el escenario está muy bueno Y muy grande Vamos a poder bailar a gusto Por fin Bueno, ya va a comenzar A ensayar la aventura mayor Vamos a ver un poco No está lista No se lo imaginan Estoy pensando En qué momento atacar Está que esté ensayando No es necesario Yo creo que cuando yo comience a ensayar Ahí voy a atacar Así que Sigan viendo Oigan, pues ya está comenzando El ensayo de la lindura mayor ¡No! I'll pointe de atrás ¡Ich voy a pasar No hay tiempo que no digas No hay tiempo que no digas No hay tiempo que digas No hay tiempo que digas Que a lo mejor digas Mejor quédate con ellos Ahorita que Ulisse me ha estado grabando Constantemente voy a repasar Otra vez esta de no ha podido Ya dile a la chica que entre Y tu ponte por ahi escondido Ahi te puedes poner mira Y con la camara acercas mucho a la cara de Kim Para grabar sus reacciones A ver como reaccion al ver que alguien se me esta pegando mucho Bueno voy por la chica Y donde estas en el circulo Voy a decirle que salga por atras como que acariciandote Como que sabes pero como que muy asi Tu sigue grabando normal porque ella sabe que estamos grabando Voy por la chica Vamos 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 Que pasa Que pasa Vamos 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 Oigan en estos momentos vamos a ensayar una nueva coreografia que tenemos con los muchachos Nunca la hemos bailado esta va a ser la primera vez que la bailamos Calmamos Como se sienten? Bien 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 servidoso Lo vamos a hacer bien Esta sea super bien, tiene un plan increíble Ya chao ¿Quieres más agua? Está bien, está bien, todo bien. Gracias. Hay que seguir, mi amor. ¡Una vez más, plebe! Vamos a enseñar. Dame, dame un segundo. Estamos haciendo bien, estamos haciendo bien. Ya sigue, ya enseña. Me está prestando atención. La partimos, la partimos. Eres muy bonito, eso es. Última cosa, ensayo un tránsito al baile con los muchachos. Hacemos la transición y terminamos. No, no, no me hiciste, no me hiciste pasar. No, 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 no me hiciste pasar. No, 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 no me hiciste pasar. No, 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 no me hiciste pasar. Vamos a tomar poquito. No, ya, ya. Tengo que ensayar. Ya, eh. Otra vez con. Sí, venga, pasa. Vamos. Bueno, ya me voy. Tengo que ensayar, tranquila. Oigan, pues llegó el momento de hacer la transición de Monterrey. ¿Estás lista? Dos, tres. Dale. Otra vez ya. Dale. Si no juego con la vuelta. Me da miedo porque no llego. Voy a intentarlo así nomás. Dale, pues. Ahí está. Me desgarré. Es que hiciste las muchachadas piernas. Ay, padre. Hay que calentarla. Venga, 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 venga. Yo me voy a hacer así cuando ella se acerque porque... Imagínate estar así todo el tiempo. Como que estoy cagando así. ¿Estás lista? Familia de Monterrey. Estamos aquí. Si te vas de aquí. Ya no soy la misma es de que te conocí. Si te digo bye bye. Bye bye. Que llegó la hora. Que te conozcas. No me voy a marchar. ¿Los vemos? Venga. Oigan, pues ya terminamos el ensayo. La lindura mayor está molesta conmigo. No sé por qué, no entiende. Lo que no sabe es que esto apenas comienza. Así que sigan bien. Familia, pues han pasado tres horas y no les he podido grabar nada. Porque en estos momentos tengo un problema con la lindura mayor. Mi matrimonio corre peligro. Porque la lindura mayor está muy enojada conmigo. Me empezó a regañar después de que terminamos el ensayo. Me empezó a decir que por qué permití que me diera agua en la boca. Que por qué permití que me secara el sudor. Todas estas tres horas ha estado así como molesta. No me quiere hablar mucho. Yo le dije que pues se me había hecho un buen gesto. Se veía que esa bailarina tenía buena actitud. Pero obviamente ella está enojadísima. Entonces no sé qué hacer. Si volverla a hacer enojar antes del concierto o después del concierto. Que después del concierto pienso usar este camerino para entrar con ella a solas. Y empezar a hacer ruidos. Y que la Cecia le vaya a decir que estamos aquí en el camerino. Bueno, ya traigo aquí la idea y ahorita la voy a aterrizar. Pero también ahorita que la están maquillando me dan ganas como de ir sentarme ahí a un lado de ella. Y que la chica esta entre y me de un masaje o sea. Yo sé que se volvería loca pero no sé. Estoy en eso. ¿Qué es esto? Pues una buena idea. Peligrosa pero buena idea. Lo vamos a hacer. A mí me voy a ir a sentar a un lado de aquí mientras la están maquillando. Voy a estar en el celular. Que a mí ya me arreglaron como pueden darse cuenta. Pero necesito que ustedes se escondan mucho. Se escondan demasiado y graban la reacción muy... Porque yo siento que en este punto del video ya ella sospecha también. Entonces hay que esconderse bien. Y cuando ella esté bien escondidito ya prende las cámaras y empiecen a grabar. No se diga más. Vamos a provocarle celos a la lindura mayor en 3, 2, 1, venga. Ok familia, estamos por entrar al camerino. ¿Están listas? Ya. Ya le expliqué a ella que tiene que hacer. Tranquila. Ella te empieza a golpear. Te puede defender. No, no, no. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No me lastimes a la lindura mayor. No, no, no. Bueno, total. Ahorita como en unos 10 minutitos entra. Yo voy a entrar primero para no ser tan sospechoso. Voy a entrar, voy a estar ahí tranquilo, voy a sacar plática y ya después entraron ustedes. Ok. Oye, ¿cómo estás? Oye, te veo bien escasado ahorita en el ensayo. Un masajito. ¿Tienes un masajito? Sí. ¿Ya que se acaban? Hay bastante gente. Todavía está bien emocionado así. Qué bien. Mucho mejor. O te traigo, no sé, algún tecito para la luz para descansar. Ah, sí te haría bien un tecito. Sí, ¿no? Sí, ahorita le voy a preguntar a mí, a ver si me pueden conseguir uno. Milia, ¿lo podrías? No sé. No sé. No te lo pedía o no. Creo que sea necesario. No te lo está pillando. No. No, no. Está bien. Sí, tú puedes salir. Sí. Bueno, ahorita nos vemos. Con permiso. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Pero no hablas nada. ¿Le metes un masaje? O sea. No, solo ha sido eso. ¿Qué has visto? Yo no hago nada. Yo no me voy a poner un masaje. No, más hubieras dicho, no, amiga, gracias. Y ya. Se me hizo bien de su parte un masaje. Estoy cansado, estoy estresado. ¿Qué? ¿Por qué no lo pides? ¿No me lo pides o algo? ¿Por qué? Está ocupada. Ya, tranquila. Ven. ¿Qué tiene? Familia, se enojó demasiado como pudieron darse cuenta. Kimberly no es así. Kimberly nunca hace ese tipo de cosas. Me sorprendió demasiado. Esa garra que salió. Una dormida salió. En estos momentos me tengo que arreglar. Kimberly también ya se va a cambiar. Porque tenemos que dar el concierto. Y después del concierto voy a hacer algo mucho más fuerte para hacerla estallar. Así que sigan viendo. Quédense a ver. Estas imágenes que les voy a poner del concierto se van a poner buenísimo. Sigan viendo. Familia, pues en estos momentos la lindura mayor está a punto de salir al escenario y romperla. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. ¿Todo bien? ¿Ya no estás molestita? Creo que eso no tienes que hablar. Bueno, ustedes no saben lo que está pasando. Pero la lindura mayor está un poco molesta conmigo. Por si la ven extraña. Puedo en contexto. Quisiera contar, pero no puedo. Qué felicidad. No es tan malo. No. No. Familia, pues en estos momentos no estuve por salir yo al escenario. Así que de hacerme suerte. Y pues... Espero que les guste. Oye. Recuerdo cuando iba comenzando. No temiendo, me le acerqué a varios. La mayoría me dijo que nos podían. Y subestimanos. De mí se burlaron. Pero amaron, tengo que ir a mi venta Si no lo vengo a que nadie te quede Se me salen si va a todo su suerte Sabes que siempre es que no eres eso familia hemos terminado vamos a arreglar para el meet and greet y ahorita le seguimos grabando sigan viendo oigan en estos momentos Oka y yo nos vamos a meter a un camerino solitos a hacer ruidos extraños tú vas a ser cómplice siento que Kim jamás me va a perdonar esto hola Kim si estás viendo esto te quiero mucho pero las bromas me atraen preparate porque Kim se va a vengar contigo sé que se va a vengar entonces cuando nosotros estemos encerrados en el camerino tú vas ahí con Kim de 6 años y le dices Kim Kim vi que Juan se metió con la noche al camerino y ella le dice cuál camerino es para que ella vaya a abrir la puerta y nosotros vamos a estar haciendo cosas candentes sí, tisias, claro cállese vamos a pasar que ella y yo, ustedes también pasan acá pásale, pásale, cállate qué pedo, están grabando no, cómo se ve en estos momentos aquí mi amiga le están diciendo que me encerré con esta chica aquí en el camerino seguro va a venir a querer abrir la puerta será claro, espero que no se enojen mucho porque los corajes le afectan al bebé sí ah jajaja donde, donde abren abren el amor que está sencillo la puerta abren 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 por favor abren 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Abre! ¡Tácala! ¡Abre! ¡Abre! En ese momento se sintió el verdadero terror ¡Órale wey! ¿Por qué te encerras? ¿Qué estabas haciendo? Me estaba dando un masaje Para allá Ya, vamos ¿A dónde? No me veo contigo al sábado en ningún lado ¿Por qué no habrías? Me estaba dando un masaje solamente Qué descarado eres de verdad ¡Ey! ¡Ya! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Suéltame! 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 ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Te lo mereces! No, no lo merezco ¿Cómo no? ¡Ya, ya, ya! ¿Se lo mereces o no? Claro que se lo mereces Es una broma Es una actriz contratada ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Es que mi esposa Me empezó a doler ya Tranquila Bueno, fue una broma amor No sé si creerte ¡Bah! Pues en YouTube me vas a creer ¿Y esas bromas qué? ¡Ah! ¡Se quedó dormido! La verdad estaba con esta chica que está acá ¡Ya! ¡No! ¡Estoy en choco! No, espera, estoy en choco Estuvo tranquila, yo siento la broma Porque no pude hacer mucho Porque estábamos en pleno concierto Tranquila, todo el día Torturándome Bueno, pero con amor Me puedo echar una aguita otra vez Una aguita, chiquita Andaba yo siguiendo No me parecía No me parecía ¡No me parecía! ¡No me parecía! ¡No me parecía! ¡Con mucha paz! ¡Muchísimas gracias! No hombre, gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias De ayudarme a hacer esta broma Oigan, familia Espero que les haya gustado esta broma Siento que no es nada a lo que se merece Así que esperen próxima broma Yo nunca le he hecho algo así Se me hace muy tranquila la verdad A lo que me has hecho Pero bueno familia Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si fue así ya saben cómo demostrarlo dejando su bonito like Recuerden seguirme en mis redes sociales que van a aparecer aquí Y al final de este video Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fueras parte de esta bonita Mira que tanto amo Por allá abajo hay un botón rojo que dice Suscribite Le picas ahí y te suscribes Bueno pues ya Nos vemos hasta la próxima Ma Bye